Y ahora, por idea, me paso por eso, para mí Hasta luego, en fin, a mi consentida Que por aquí se pierde antes de gritar la vida Hay que esperanzas, mi amigo, solo Dios me la gritará Yo me detengo, muy feliz el mundo Antes de saltar, mis horas a reclamar Yo al que detengo, al San Dios Señor Que por aquí se pierde antes de gritar Y ahora, a esas letras yo la marco Y usted vaya a decir en lugar Y ahora, a esas letras yo la marco 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 A esa letras yo la marco Y ahora, a esas letras yo la marco ¡No hay nada de vivo ya!